El Auditorio Municipal Príncipe de Asturias acogió la entrega de trofeos del final de la temporada de los Juegos Deportivos Municipales, donde más de 2.600 deportistas han participado en esta presente edición. Un reconocimiento al esfuerzo realizado por los deportistas más jóvenes de la localidad y en el que estuvieron presentes la alcaldesa de Torremolinos, Margarita Decid, acompañada de varios miembros del equipo de gobierno. Los deportistas de las diferentes disciplinas recogieron su medalla. Un acto que contó también con exhibiciones de patinaje, gimnasia rítmica y urban dance. Vibré a 100 a l'air y yo no habré más miedo, como me diré. No, 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 no Turn around No, 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 no... y el fos y al y a su papá que je te prierai que j'es sur y nos les pas vraiment skillet en si la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!